En otras noticias de la región, el municipio de Palmira dio como positivo el resultado en el balance del programa de atención al ciudadano SAC, que busca mejorar el servicio de atención en salud para sus habitantes. La idea es mejorar siempre para tener una respuesta oportuna para nuestros ciudadanos. Le corremos inmediatamente traslado a las GPS y si es posible también lo hemos hecho a la superintendencia cuando no nos responden o no le dan respuesta oportuna a los usuarios. Por eso este es un programa importantísimo para mejorar tiempos de atención y de calidad. ¡Gracias!